Todos los artículos que elaboraron las personas con discapacidad en los diferentes talleres serán exhibidos y vendidos el martes 15 de agosto en la Feria de Artesanía que se llevará a cabo en el Parque San Isidro del General. Se trata de 60 personas quienes están en los cursos de puntos de cultura y forman parte de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, que fue la organización que ganó el año anterior un concurso en el Ministerio de Cultura y Juventud para desarrollar el proyecto. Bueno, somos cerca de unos 60 personas las que vamos a trabajar este día en la feria, la feria va a ser el 15 de agosto de 9 de la mañana, se tiene programada a 7 de la noche, mosaicos, espejos, cueros, todo lo que es trabajar en cueros, bolsos, pulseras, vamos a ver qué más, pintura en tela, pinturas en madera, bisuntería ya le mencioné, espejos, mosaicos. ¿Cuántos trabajos más o menos van a haber ahí? No le puedo decir con exactitud porque son muchos, alrededor de unos 200, por ahí o más, porque se ha trabajado mucho. La intención es que la población conozca todo el trabajo que hacen y todas las capacidades que tienen para que los apoyen. Bueno, la feria es como para exponer en lo que se ha trabajado en este tiempo, entonces ese día es donde ellos van a vender sus productos en lo que han trabajado, esa es la idea, porque viene la segunda etapa del proyecto que es ya la microempresa de la inclusiva laboral. Posterior a la feria se hará una evaluación para analizar las ventajas y desventajas que tuvieron, porque la intención es crear una empresa para comercializar todos los productos. Ya después de la feria, ya va a venir una segunda feria en diciembre que está programada, pero ya esa es como la empresa de la asociación inclusiva laboral, o sea, ya es, esto es una pequeña empresa, o sea, lo que estamos levantando, el taller va a quedar ya para trabajar a todo Pérez Celedón y más allá. ¿Para que las personas con discapacidad tengan alguna opción laboral? Claro que sí, esa es la idea, que toda la persona con discapacidad tenga las puertas abiertas donde venir a laborar, encontrar un lugar. Aparte, ese día también vamos a tener el otro taller que es de galletas, que se está haciendo un taller de galletas, que ellos lo están llevando, ahí se van a estar vendiendo las galletitas también, entonces ha sido una variedad de cursos, lo que se ha venido trabajando. Ellos participarán en los diferentes talleres como dibujo, artesanías en reciclaje, elaboración de tarjetas, invitaciones y papel, taller de vidrios, mosaicos y espejos, además de soldadura y otros. ¡Gracias!